El rock ahora estaba comercializado nuevamente, pero sin embargo, dentro del movimiento siempre hay gente que es la que tiene como la posta y la onda y los que van siempre un poco más allá. ¿Para ustedes quiénes son los que están haciendo puntas? ¿En el mundo o en la Argentina? Empecemos por el mundo. Y en el mundo, ¿qué pasa? Que son artistas de un corazón y un espíritu tan grande que van a hacer puntas, siempre hay tantos, hay tantos. Hoy, por ejemplo, estuve escuchando Dolby, Thomas Dolby. Ah, es bueno, Dolby. Lindísimo. Herbie Hancock. Bueno, Stevie Wonder será glorioso por siempre, igual que Frank Zappa. Donald Fagin, Cresti Litán, Michael Jackson, por más que nos lo pasen ahora con Michael Jackson, sus amigos, que siempre pasan al Gordo por Cell, todos pasan en Michael Jackson y sus amigos. Los Police, hay tantas cosas. The Clash, The Clash es lo último que escuché, que es realmente lo que está, o sea, lo que más me está gustando últimamente es The Clash. Talking Heads. Talking Heads. Bueno, y acá en Argentina están Los Abuelos, están, este, hay muchas cosas de Charlie, de Flaco Espineta, por siempre. Fit. Fit, Fit Pérez, buenísimo. La Torre, Sass, Virus. Ustedes quieren a todo el mundo. No, lo que pasa es que en realidad es muy buena música la que hace, ¿no? Claro, no, en Argentina se puede ser, se levantó mucho la puntería, o sea, antes vos ibas a un recital y te encontrabas con... ¡Ey, yo, 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 yo! Y se escuchaba uno un... ¡Ey, yo, 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 yo! ¡Ey, yo, yo, yo! Y era una cosa medio, o sea, vos por una cuestión de cariño decías, ven, roca argentino, roca argentino, pero cuando agarrabas y lo comparabas decías, bueno, 100.800 años luz de diferencia. Ahora ya no son 100.800, ahora son 100.000 años luz de diferencia, pero como que estamos, de alguna manera, levantando la puntería. Si a ustedes dicen todas las posibilidades, fíjense, usted quiere grabar o quiere hacer tal cosa, y te dan un productor y dice, acá está la mosqueta. ¿Vos qué harías? Me voy a ir a mi otro lado, me voy a una isla, con toda la guita, con un yacht. No, 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 la plata va a producir. La plata va a producir. Al servicio de la producción, señores. Pienso que haríamos un non-play muy tranquilo, muy relajado, con muchas horas de grabación, con muchas horas de mezcla. Hay una cosa que no te la da la plata, que es el talento, por supuesto. Yo creo que los americanos y los ingleses, aparte de las horas de producción, tienen un esmero muy grande y un talento más grande todavía. Y eso es lo admirable de ellos. A mí no me importa que uses el último cuchuflito estereofónico, que te pasa el tambor de un lado para el otro y te lo hace volver y rebotar. La cosa es que lo que ellos hacen es realmente muy lindo, muy lindo aunque fuera tocada con una guitarrita acústica y con un bombo legüero. Sería muy bueno tener una producción muy grande, sería impresionante. ¿Y la música sería la misma o de pronto habría menos concesiones si tuvieses todas las posibilidades en tus manos? Es que, o sea, por lo menos nosotros no nos enfrentamos con el problema de... Hacer concesiones para el público. Claro. No, a mí las concesiones me las hago a mí mismo porque digo, yo necesito la comunicación, necesito el cariño de quienes están escuchando. Si nosotros vamos a hacer una música que al final sea totalmente incomprensible, o sea, yo prefiero hacer esa en el baño de mi casa, por ejemplo. Pongo los tecladitos en el cuarto y... Pero el rock lo que tiene, aparte de ser un fenómeno estético, digamos, de que el sonido tiene que ser lindo, tiene que aparte batir muchas cosas, o por lo menos batir todo lo que podamos batir. Y tu principal concesión, ¿cuál es que hablabas de tus propias concesiones? Esa, tratar de que el show que demos sea un show que el público que va a verlo se sienta comunicado con lo que le estamos dando y no se sienta que es de otro mundo y que nosotros somos de otro mundo. ¿Y por qué cantás un bolero? Ah, el bolero, bueno, el bolero es una de mis especialidades. ¿Viste que me pregunto por qué? Esa gente asombrada. ¿Por qué usás una vincha de tino? Bueno, la vincha de tino la usamos en realidad como un homenaje a uno de los grandes, uno de los abuelos de la nada. Pero en el otro sentido. Había otro teclado, yo hacía mucho que no los iba a ver y vi otro teclado por allí. El caniche. Claro, nuestro músico, nuestro músico especialmente invitado, que quizás... No es un ser humano aparte, es un caniche disfrazado de ser humano. Es un androide que tiene teclados extraterrestres buenísimos. Son ladrigos procesados. Son ladrigos procesados. Un músico que se llama René Greco. Sobrevive a pesar de ser un cháverra. Muy, muy, muy buen músico. Es un pobre ser que anda sufriendo por las canchas argentinas. Y que aporta un instrumento bastante especial, ¿no? Sí, sí, sí. El emulator. Para el público presente, el emulator es una especie de computadora de teclados donde vos grabás un disquete y te suena cualquier instrumento que esté grabado. ¿Un instrumento o sonido? Claro, vos podés, por ejemplo, grabar un sonido de un vaso rompiéndose y luego en cada tecla con diferente nota va a estar ese sonido del vaso y podés hacer toda una melodía con ese sonido. De hecho, en Fénix, la obra de Caviar, yo me acuerdo del ejemplo del vaso, porque en la obra de Caviar hay una parte que al comienzo entran los personajes con un fondo de música de vasos que se quiebran, cristales que se quiebran. Y eso está hecho con emulator, por ejemplo. Es tan bueno que la última octava, por ejemplo, sale tu hija gritando el tiempo. ¿Qué es eso del video? Ahora se dedican a hacer videos. Ustedes son muy modernos, loco. No, no somos modernos. La verdad es que no. No podemos desperdiciar nuestra capacidad histriónica. Sí, sí, es el fuerte del suéter. Son muy campos. El fuerte del suéter es los videos, imaginate lo que debe ser el video. Pero, este, no, en una revista pusieron que somos modernos pero abiertos, pero no, ni siquiera somos modernos. Nosotros dijimos que no éramos modernos, que éramos abiertos. ¿Qué tú? Bueno, y hicieron un video. Sí, sí, creo que salió lindísimo. ¿Y es divertidísimo? No sé si es divertidísimo. A mí me divierte, pero hay que esperar que... Hay una gran capacidad actoral. Sí, sí. A lo largo de toda la cinta. ¿Ese video se va a presentar en televisión? Sí, sí. Para todos los adoradores del cine, para Fellini, Bergman, o sea, los que adoran el buen cine... Para ellos no. O sea, cuando lo vean van a adorar mucho mejor el buen cine. Y podemos, lo vamos a ver próximamente, si tienen... Pero lo íbamos a traer hoy para pasarlo por la radio. Los Canal Derecho no funcionan. Claro, no funcionan. Y me agarra y me dice, vamos a Feliz Domingo. Y yo dije, no, delirio, ¿cómo vamos a estar ahí? ¿Qué diría Lennon? Y me dijeran, dice, andá o andá, no te queda otra que ir o ir. Bueno, y fui. Un tipo realmente con mucha decisión, mucha voluntad. Profesional. Sí, muy bien. Pero ahí llegamos y había los pibes, que son muchos menos lo que parece por televisión, muy macanudos, tiraban muy buena onda y nos empezamos a divertir. Se nos ocurrió organizar un concurso de breakdown con los típicos gordos que bajan. Bueno. Todos aparecen electrocutados. Y realmente me divertí muchísimo, muchísimo. Y después cuando lo vi a la tarde, inclusive, hasta llegó casi a gustarme. Qué loco. No, fue lindo. Pero en el momento que me dijeron tenés que iba a tocar a Feliz Domingo, se me guisaron los pelitos. ¿Andá viste por ahí vos, Miguel Abuelo? No, 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 no conozco a Feliz Domingo. ¿Qué es? ¿Una carnés? ¿Qué? Sí, es una carnés. Exactamente eso, una carnés. Una carnés de ese típico argentino, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero así de típica argentina tiene cosas muy lindas también. Yo creo que sí. Creo que por ahí la experiencia valía la pena. Sí, no, no, fue lindo, fue lindo. Fue bueno. Yo digo Argentina, pero con el mayor que mis amores. Lo que pasa es que aquí es uno de los últimos países del mundo donde todavía se usa la carnés. Cierto. Sí, está abolida, que no funciona más. ¿Por qué se reemplazó en otros lados? Bueno, la cosa en otros lados es más electrónica. La gente se está manejando a nivel digital. La gente se está manejando a nivel comunicación, electricidad, cable, hilo. Ya no se maneja más a nivel de risa y premio. Exhibiste en algún lado, porque en todos los lugares del mundo existen subdesarrollos, anquilosados. Pero, vos sabés que donde hay una torta siempre está lo quemadito de la torta. ¿No? Yo creo que una carmes es eso, lo quemadito de la torta. Lo sé es que hay gente que le gusta lo quemadito. No, no, pero si vos te referís a como lo quemadito de la carmes, me parece la parte linda de la torta. No, no, yo digo que hay gente que se queda siempre con lo quemado. Acá esta parte es más rica, ¿no? Yo le digo lo quemado. Ajá, está bien, no, quizás sea costumbre. Yo, en una de esas, entre vivir en el centro de Gaulle, en París, y vivir en una continua carmesa en la Argentina, rodeado de mis amigos, un par de damajuanas, creo que prefiero vivir acá, en una continua carmesa. Digamos, subsistir acá. Exacto. Como diría Nebur, un gran artista plástico, diseñador de las tapas de los abuelos, la vida tiene que ser una continua peña tras peña. En el ingeniero del país ya todos sabemos lo que es una peña. Peña es cazar a guitarra, unas empanadas, vino y... Uy, ¿por qué tanta carne? Y de pronto hay un bife y ocho mil damajuanas y se quejan de que hay demasiada carne, y así todo el día le dan durante mucho tiempo... Hoy que les cayó el profesionalismo a los dos, ¿se les terminaron las peñas o siguen? Al contrario, ¿no? No, nosotros vivimos de peña en peña. Nosotros vivimos anoche de peña acá con Miguel. No me digas. Una peña muy, muy, muy guapa, muy buena. Sí, sí. Un encuentro, claro, como yo vengo de viajar y con Miguelito viene a hacer unos videos muy buenos, nos juntamos un poco a brindar, ¿no? Y, bueno, brindamos como burros. Sí, brindamos bastante. Los videos no los vieron. Sí, sí. ¿Qué videos? Ah, peña, peña tras peña. Eso hay que estar en la vida peña tras peña. Sí, me lo encontré a Miguel disfasado de romano. Exacto. Con cuatro o cinco compintes, hombres y mujeres, el Dios. Y estaban como todos disfasados de romanos. Todos de romanos. Me dio vergüenza entrar. Yo me parecía como una especie de ser extraplanetario. Estábamos sacando las fotos de otro grupo, así un grupo en una diversión paralela a suéter, que se llama Pepe Palangani y sus proxionetas prófugos, que siempre tocamos estilos de romanos, inclusive hacemos óperas en el escenario, óperas de un minuto de duración. Y justo estamos sacando las fotos y llegó Miguel. Muy bien. Sí, sí. Entonces, ¿cómo se llegan dos músicos que se conocen de hace mucho? Bueno, con Miguel tenemos vida paralela ya. Digamos que no somos hermanos ni hermanas, pero ya seis años. Claro. En España. El famoso Miguel Abuelo, lo conocí en España. Aparte, cuando lo vi, dice, uy, este negrito y chiquitito es Miguel Abuelo. Y Miguel Abuelo me pregunta, uy, te hacía más negro y alto. Todo por intermedio de nuestro gran amigo Cachorro López. ¿En serio lo conociste en España? Totalmente. Yo soy amigo Cachorro hace como diez años, y Cachorro se fue a Europa dos años antes que yo, y se hizo amigo de Miguel. A mí me escribían las cartas. Entonces, Miguel Abuelo decía, un hippie, quiero conocer un hippie. Y me fui allá, y allá, por intermedio de Cachorro López, y llegamos a tener grandes éxitos en varios restaurantes. Entre peña y peña. Entre peña y peña, pero en vez de gauchos había alemanes. Que se han... ¿Se acuerdan de ese encuentro vos, Miguel Abuelo? Eh, a Zabaleta no se lo puedo olvidar fácilmente. Zabaleta es una especie de parásito. Parásito del sol. Yo lo quiero mucho, es un gusano para mí, pero lo quiero mucho. Es increíble. Vamos a hacer unas ventitas, y después seguimos hablando con los dos, Miguel de Zabaleta y Abuelo. Tiene una cerveza y todas las ganas de estar. Claro, porque Radio del Plata es un medio, y el puente... Y el puente es un puente. Un puente entre... entre todos. Un puente. Estábamos hablando cuando... Cuando antes que sonaran los abuelos, porque después nos callamos y hablaban entre los músicos de un montón de cosas que uno no entiende, los delay y no sé qué cosas más. Pero parece ser realmente que grabar afuera es una experiencia muy distinta a grabar aquí, ¿no? Sobre todo debido a que están más evolucionados que nosotros, es lo que nos hace a nosotros. Que es lo peor. Es decir, lo que nos hace a nosotros, ellos lo tienen muy claro. Por lo que... Claro, como ellos son ellos, imagínate, se dedican a ellos, pero como, digamos, la raza humana o el individuo humano es uno, aquí todos tenemos dos agujeritos debajo de la nariz, otro mucho más abajo de los agujeritos de la nariz, que es la boca, otro dos agujeritos encima de los agujeritos de la nariz, que son los ojos. Esto sucede aquí en Australia, sucede en Singapur, ¿y dónde más? En Antártida, no sé. Hasta los animales como Zabaleta tienen ese tipo de... Y somos bellos igual. Igual, somos bellos. Y vos, Miguel, conocés, estuviste vos viviendo en Ibiza, contaste antes que ahí te conociste con Miguel Abuelo. Claro, ahí estuve en Ibiza, ahí gané la copa de plata al arroz integral, creo que comí alrededor de 10.000 kilos en un mes. Se hizo santo en un mes. Sí, sí, me veían pasar de blanco y decían, ¡Ay, Miguel compré, mano! Y era yo sin plata, vestido con las túnicas de mis amigos, pero realmente una vida completamente nueva. ¿Oís en estos anticipos de los abuelos una diferencia de sonido con respecto a los discos anteriores? Abismal, abismal. No hay ningún longplay para mí que haya sido editado en este país que tenga el sonido que tiene este longplay. Abismal. ¿Eso porque está Miguel enfrente o porque es verdad? No, porque es verdad, Miguel creo que ha tenido, no sé si la suerte o la mala suerte de escuchar todo tipo de comentarios de mi boca, así como los integrantes de los abuelos. ¡Qué hipócrita! ¡Pócrates! Y mis comentarios en realidad no creo que sean de los más simpáticos en general. No, no los cabe duda. Pero realmente yo lo estuve escuchando anoche en el equipo, en un equipo al disco realmente bien concentrado y es el sonido sinfernal. Qué salamero es, ¿eh? Es infernal y Miguel sexy, Miguel abuelo es cada día más sexy, cachorro. Sin embargo, Miguel grabó afuera, pero vos hiciste un video. Así es. ¿Viste? ¿Cómo es? ¿Cómo es el video? Como todo lo que podemos hacer, porque tenemos que aprender mucho los artistas argentinos, pero no de los de afuera, tenemos que aprender mucho de nosotros también. Pero son los primeros pasos en video y lo hice con un primo mío, que le hicimos el guión, le hicimos la co-dirección. Él trajo mucha gente amiga de él, él trabaja en publicidad, que hicieron directores de iluminación excelentes. Increíble, porque hay gente que trabaja hace 20 años en publicidad y que no se mueve a la esquina si no es por un poco de plata. Pero apenas vos les decís de integrar un proyecto del rock, ellos vuelven a sus épocas de hippies y bien hipones que son. Hacen todo gratis y nos divertimos muchísimo y realmente creo que el video va a ser, para mí, es una cosa más divertida de hacer y una manera de nuclear un montón de artistas que de otra manera tendrían que vivir trabajando siempre en publicidad y ese tipo de cosas que son bastante aburridas y de alguna manera mediocres, sin subestimar a la gente del medio, ¿no? ¿Cuál es tu impresión sobre los videos, Miguel Abuelo? Pienso que es un buen medio. Todo lo que sea medio, digamos, para utilizar una palabra un poco remanida, el puente. Son el puente, son el puente entre un... son el puente, son el puente justo en medio de las cosas, es como una especie de miradora el del video, es integral. El video permite todo. Yo pensé que tenía un inconveniente. Y no lo sé, pero dije, el inconveniente puede ser la reiteración del video. Puede cansar mucho más rápido que la reiteración de un disco. Es probable, es probable. Digamos que habría que hacer... habría que hacerse muchos videos para poder tener, digamos, una buena estructura. Claro. Es que es así la cosa. No lo había pensado. El juego es así. Realmente no lo había pensado. Pasa que aquí, en Argentina, cuando llega una marca nueva, ¿no? Todo el mundo tiene uno. O todo el mundo. El poco mundo que tiene uno, tiene uno y nada más. Claro. El otro mundo no tiene ese uno. Hace cosas que con el video es igual. Hacer video en la Argentina en este momento es como una especie de... Pero quizás sea verdad que es más empalagoso. Uno, después de escuchar un longplay dos millones de veces, quizás no se cansa. Va, dos millones. Cien mil veces. Pero después de ver un video cuatro o cinco veces... Yo, por ejemplo, veo Thriller de Michael Jackson y prefiero ver, qué sé yo, al padre Bombardero diciendo... Después de Gardela. Sí, al padre le pega. Y puede ser un poco empalagoso, pero qué sé yo, yo no vería una película cuatro veces tampoco. Bueno, la duración también es diferente, pero no sé, quizás en el momento de ver un video el shock es muy grande también. O sea, yo he visto videos, por ejemplo, la primera vez que vi el de Lionel Richie, con toda esa coreografía tan lindo, ¿no? Con todas esas luces, esa escenografía, y me choqueó tanto, mucho más que cuando escuché por primera vez el tema, que también me encantó y que lo sigo escuchando bien. Sin ninguna duda, da la sensación que el video vende por sí mismo. Vende lo que a lo mejor no vende un disco. Quizás, y a la vez tenés razón, me parece que es un poco empalagoso, por lo menos eso, en este momento lo estoy pensando. Eso nunca lo había pensado. Mirá, son opciones igual, porque imagínate que vos tenés un video para hacer, tenés la posibilidad de expresar lo que tu cabeza tiene, tus sentimientos, a través de un video. ¿Cómo no lo vas a hacer? Qué mejor oportunidad que esa. Pero creo que vos estás hablando del punto de vista de la gente que lo consume. No solamente, lo pensé desde los dos puntos de vista, desde el que lo consume y desde el que lo tiene que programar. Ah, no, hacer, yo haría videos todo, me viviría haciendo un video. Hacerlos, sí, claro. Yo digo programarlos, en la eventualidad que uno le toque programarlos, buscando un poco mi trabajo. Si yo tengo que programar discos, y si mañana me tocara programar videos, yo tengo la certeza que por más que yo adore a Suéter y a los abuelos, por ellos no voy a reiterar el video de ellos hasta el tiempo que yo lo considere más o menos necesario. Porque si no, estoy trabajando en contra de ellos. Eso es probable. Yo no lo conozco bien el tema, pero me parece lógico. Puede que sea una interpretación un poco presurosa, porque en la medida de que nosotros podamos construir video acá, vamos a hacer videos. Todavía no hay videos en Argentina. Todavía no está explotado el video, todavía no entró. Es una cosa que funciona muy bien en Europa, funciona correctamente en Estados Unidos. Y por todo el mundo tiene videos en sus casas. Acá es difícilísimo tener videos. Son pobretones. No solamente no tenemos videos, sino que además no podemos hacerlo, son carísimos. No, obviamente, obviamente. Nosotros estamos en el cono sur y no nos damos cuenta, pero somos bien del cono sur. ¿Cómo se hace para salir del cono sur? Estando en el cono sur. Y no hay otra, estoy en el cono sur. ¿Cómo hago para salir de acá, por lo menos? Hay mucha gente que ya salió del cono sur. Se le está cayendo el pelo por eso. Tanto, tanto, tanto salí del cono sur que entré a las tratoferias y me sendió el cuero cabelludo. Se escapó por uno de los agujeros cósmicos que existen en el bolsón. Sí, sí, sí. ¿De qué tema tuyo hiciste el video, Miguel? De mamá plancharme una camisa. ¿Es el tema que tenemos puesto? Qué malo. No importa, si querés te hago un video ahora mismo del que está por poner. Un tema regresivo. De este tema que ahora va a venir. No, ¿viene mamá? Va a planchar la camisa, está dedicada a mi mamá que jamás planchó una camisa. Claro, claro. Miralo. Una bola de salida. Escucha, a mirarlo. Como en el ambiente y un montón de gallinas estoy sintiendo tan mal. Las luces en la pista me enloquecerán Pero antes yo te tengo que confesar No me gusta bailar Es aburrido A mí me gusta mirar Y me pido Y después criticar Y que camino Mamá, planchame la camisa que esta noche yo me quiero ir a mirar Mamá, planchame la camisa que esta noche yo me quiero ir a mirar Mamá, planchame la camisa que esta noche yo me quiero ir a mirar Y que止 tanto que volvemos a bailar Aunque sea una pesca Y que me linda Un, dos, tres Mas lo tanto te diré No me gusta bailar Es aburrido A mí me gusta mirar Que divertido Y después criticar ¡Es divertido! ¡Vamos! 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 Aquí estamos, en el puente, como todos los días, de lunes a viernes, entre las 11 y las 2 de los relojes, en vivo. Pero hoy, hoy conversando con los Migueles. Miguel Abuelo, que llegó antes, vos llamaste por teléfono a Zabaleta y dijiste, voy para allá, y Miguel ya estaba en camino. Y después, Miguel Zabaleta, se juntaron y conversan de sus cosas, y que uno lo critica al otro. Se estaría emborrachando en una tasca. Luego de hacerlo, vine para aquí, como es debido. Perdió el tiempo. ¿Qué hiciste, aparte de grabar en Ibiza, Miguel Abuelo? Pues, no te lo puedo contar todo porque me da vergüenza. Llamen al 101. Sí, soy un poco tímido para algunas cosas, pero lo hice todo. ¿Lo viste solamente en Ibiza o diste vueltas por ahí? Contales, contales de aquel senegalés, aquel... No, 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 no. Aquel hombre fuertemente pigmentado. El marinero senegalés, otro tema. Aquel marinero fuertemente pigmentado. Me resisto a contar cosas personales, que corresponden al ámbito familiar. Cuando saliste de Ibiza, te quedaste solamente en Ibiza. No, me quedé en Ibiza, bueno, entramos, hubo un delay, hubo una especie de retardo porque... Había un grupo alemán, muy bueno, y no podían terminar de grabar porque se había cortado la luz, porque Ibiza sufre de problemas infraestructurales así, muy increíbles, ¿no? Parece el Chaco. Y se había cortado la luz. Entonces, nos regalaron cuatro días de hospedaje, de atención, y bueno, y de maravilla, porque la verdad que fue de maravilla. Y luego nos quedamos quince días grabando, que ahí fue donde nos plantamos con toda la concentración, con todo ese aplomo que sabemos tener los abuelos de la nada, a pesar de todo, a la hora del trabajo. Y luego nos regalaron cuatro días más, y en esos cuatro días más yo me dediqué, luego de los quince días de tocar y de grabar, a recibir a mi gente. Gente que vino de Suiza, de Alemania, hasta de Austria vino uno. A gente amiga, ¿no? Muy querida. Músicos, poetas, gente que sabía que yo estaba ahí, como tenemos una amistad muy gorda, y era una posibilidad nada más que la de verme ahí, la de vernos, pues vinieron. Bueno, y ahí me dediqué a atender a esa gente, y en fin, a partir de ahí yo tuve libertad absoluta, por lo que pude recorrer toda la isla de punta a punta. ¿Viste recitales de músicos? Vi a Stevie Wonder. Stevie Wonder. Contame. Wow. No sé cómo es. Stevie Wonder. Es negro, es ciego. Y aparte... Qué horror. Es como una especie de monstruo, porque el tipo tiene una sensibilidad, no le hace falta nada, no le hace falta ver, no le hace falta ser blanco ni de ningún color. Está ahí, y cada vez que levanta los brazos, cada vez que levanta su cabeza al cielo, vos sabés que te lleva un peldaño más allá. Es un hombre, es un iluminado de nuestro tiempo, es un hombre que tiene treinta y pico de años, y que... eso es un iluminado. Nosotros leemos generalmente en libros tradicionales acerca de la iluminación, pues la iluminación existe, señores. Hay gente que está iluminada. Stevie Wonder es un ser que está iluminado. Bueno, después vi también a... Una vez, una vez, hablando de Stevie Wonder, Elton John estaba propuesto para un Grammy, y lo ganó, no me acuerdo en qué año, y cuando fue a recibir el premio dije, debo decir que lo gané porque este año no se presentó Stevie Wonder. Ah, claro, él gana un montón de Grammys, Stevie. Es lo más grande que existe. Y es todo, es una bola de afecto. Él sube al escenario y se ilumina todo. Miró hacia arriba y sacudió la cabeza, así buscando las voces del público. Había treinta mil personas y escuchó a cada una de las personas. Él, Stevie, escuchó. En la penúltima presentación del Grammy, le agarran y le dicen, ahora va a presentar el ganador de este Grammy, Steve Wonder. Entonces Steve Wonder, con un papelito braille, empieza a leer con esa sonrisa que él tiene y dice, y ahora el ganador es... ¡Todos! Dice, todo el mundo quedó totalmente concertado, pero es la onda de él, ¿no? Fue tan buena esa onda. ¿Ustedes sienten también desde arriba del escenario cuando tocan, por supuesto, haciendo...? Ese es el problema. A veces no se puede dejar de sentir y cualquier cosa que pueda llegar a suceder, a mí por lo menos, en lo personal, me descoloca muchísimo. Inclusive a veces uno se desafora tanto sintiendo que dice cosas que después piensa y dice, ¿por qué dije eso? Todavía seguís con aquella, ¿te acuerdas la de Ferro? No, pero a veces por cosas, quizás no que me hacen mal con el público. No, en general cuando uno está sintiendo bien, todo lo que dice va bien con el público. Es sino que a veces uno sabe que está pisando un país como este, en el cono sur, donde aunque almibaremos las cosas, sabemos que hay cosas muy siniestras que ocurren. Por más que mi vida sea un paraíso, en realidad, de alegría y de buena onda con muchas cosas, yo soy consciente que hay gentes que no están muy sanas y a veces digo cosas que en realidad las tendría que decir entre amigos, o no, en realidad las tendría que decir en vivo, pero no me da el valor, salvo cuando me desboco sentimentalmente y me da el valor de decir cosas que si los pienso no lo diría. ¿Vos sabés que yo, entre todos los ítems que tengo de valorización hacia ustedes, por tantas cosas me gustan, los quiero, pero una de ellas es el valor, se les nota que lo tienen. El coraje, ¿no? Supongo. Porque yo estuve en ese ferro que vos mencionás de Mirita Zabaleta, de suéter, yo estuve y lo presencié, pero yo lo que tengo para decir, porque yo soy medio duro a la hora de decir las cosas, es que este es un país que se autofagocita, dicho en otras palabras, se come a sí mismo, entonces no pueden ver a las ramas de su propio pueblo, de su propia naturalidad, funcionar ni experimentando. Ellos no hacen lo que pretenden. Cuando digo ellos, digo una porción tan chiquitita de la gente. Nosotros vivimos en un país bueno, en un país donde la gente es buena, es perceptiva, es muy inteligentemente sensible, pero a la hora de que se presenta algo nuevo, les pasó a los abuelos de la nada también en el Festival de la Falda, había un montón de tipos que estaban ahí tristemente haciendo líos. Un poquitito de gente, pero ese poquitito de gente condiciona el medio. Claro, sumado al silencio de otros, se hace una bola casi indominable. Claro, porque los otros están en silencio, los otros están perplejos, no es que estén mal, la gente está bien, pero se confunde la gentecita al ver tanta maldad dando vuelta. Pero esa maldad yo la tengo ya computada, yo tengo un cuerpo de seguridad regio, y yo con los abuelos de la nada nunca vamos a tener problemas, ni tuvimos, porque tuvimos la brillante idea de crear un cerco muy efectivo, a fin de que ninguno de estos cucarachones se acerquen, porque en cuanto se acerquen van a pasarla más que mal. Bien. Bien. Bien mal. En realidad yo, bueno, volviendo al remanido tema de Ferro, que lo toco por... Yo creo que ya está en tu currículo. Ya, no lo voy a negar, no quiero decir que la culpa es de los cucarachones que existen y que los he visto en acción en otras oportunidades, pero ese día el gran enemigo fue mi propio cucarachón. La historia es que, por ejemplo, vos, Zabaleta, cuando suéter toca, para Miguel Abuelo los abuelos están un poco... tienen su coraza contra los cucarachones. Suéter también la tiene o suéter la recibe a veces. No, mira, suéter no tiene gente que la defienda en la actuación, de hecho el otro día en Pergamino había un pibe medio borracho que me hacía señas de que iba a subir al escenario y me iba a dar una piña. Y yo dije, si el tipo sube y realmente tiene ganas de darme una piña, lo va a lograr. O sea, no sé qué sucederá después. Evidentemente no me voy a quedar muy tranquilo, voy a tratar de rajar lo más probable. Pero no tengo ningún cuerpo de seguridad que me defienda, así que, qué sé yo. Voy a ir yo. Si viene Miguel, estoy mucho más tranquilo. Claro que sí. Yo vi que no se va a hacer que nadie me toque a mí. Esos 40 kilos de energía desplegada pueden ser casi letales. 39. 39 en acción. ¿Tuviste de esas gente que te quería tirar? Tú, una vez me escupieron una mano. Y me arrojé al cuelio del sujeto. ¿Te tiraste? Sí, pero agarré otro. La luz es lo más chiquitito. Esa es buena idea. Agarró uno más chiquitito que estaba al lado. Claro, claro. Un chiquito pelado que no decía nada. No, no, no me traste como una garganta. No, es valiente. El Miguel había sido boxeador, así como lo ves. No solo, sino que... Creo que le pegaron mucho en la cabeza y lo dejaron chiquitito. No, aparte tengo a Cachorro López detrás mío. Cachorro. Un día a Cachorro lo escupieron y ahí dejó el bajo. Creo que si lo agarra ese tipo lo convierte en trocitos. Sí, sí, sí. Cachorro me levanta, por ejemplo, a mí como un cilindro, como una botella de Coca-Cola. Viste, me pone... Como una pajita. Cualquier cosa. El tipo es un animal la fuerza que tiene. No, y tenemos al Capitán Basterrica también que es un... Es decir, somos un grupo de hombres. Somos un grupo de personas. Nosotros no. Cachorro, Basterrica... ¿Qué querés? Miguel Abuelo. Los abuelos de la nada. Ay, a no ser que estés tan distraído como para no darte cuenta... Estás viviendo, oyente. Estás viviendo. Ahora, si estás distraído y no te das cuenta que estás vivo... Seguramente estás viviendo un poco menos. Seguramente no. Esa es la verdad. Y aquí estamos viviendo con varios. No, no solamente vos vivís, ¿qué tal? Hay dos Migueles, Miguel Zabaleta y Miguel Abuelo que están charlando conmigo. Y no hay más cerveza. No hay más cerveza. No hay más. ¡Voy con más cerveza! Es una radio pobre. Che, cuéntenme un poquito. Ay, me saco los auriculares porque me molesta. Miguel. ¿Cuál es? Miguel Zabaleta. ¿Qué planes tiene Suéter para el futuro? Y Suéter, está pasando un momento muy lindo, muy agradable, que es ir a tocar y encontrarse que la gente conoce los temas y que le gusta lo que hacemos. Y en este momento mi único plan es pensar obviamente que va a haber un tercer disco para el cual ya hay mucha música. Y en realidad mi plan más importante es seguir viviendo y pasarla bien y aprovechar instante a instante todo lo bueno que tenga esta vida. Recién cuando estabas contestando, Miguel, tuve un poco como la sensación que yo estoy aquí con lo que la gente cree, que son algo así como los dos líderes de dos grupos. Somos dos dioses. Sí. Diosas. No, no, no. ¿Son o son integrantes de un grupo? Y nada más. ¿Qué integrantes? ¿Cómo es eso? Yo soy integrante, por mi parte. Yo también, soy ingrediente. Bien. Exactamente. ¿Pero lo sienten en serio o me mienten? No, Zabaleta por ahí te miente, pero yo no te miento. Soy ingrediente de verdad. A mí me gusta mentir. No, soy integrante, soy integrante, realmente. Y el día que, no creo que va a ser pronto, pero el día que los caminos de los integrantes de Suéter se bifurquen, realmente el público o la gente, no sé cómo llamar, la gente que escuchará mi futura música, se dará cuenta que tiene algo que ver con lo de Suéter, o bastante, hay bastantes temas míos, pero que todo tiene un toque personal dado por los integrantes de la banda. Lo cual me convierte en un integrante porque pienso que un líder es el que lleva la partitura, el que dice, estas son las letras, esto se hace así, esto se hace así. Yo en Suéter voy, tiro una idea, si gusta bien, si no gusta, sigue de largo. Te pasan por encima, ¿no? Directamente. Me pegan, inclusive. Claro. Hacé de cuenta que habló Miguel Abuelo, el que habló fue Miguel Zabaleta, ¿se entiende? Sí, sí. Bueno, creo que las mecánicas de los grupos en sí funcionan bastante parecidas en los dos. ¿Por qué nosotros tenemos la costumbre de encontrarnos con gente que integra un grupo, por suerte, de un éxito bárbaro, y preguntamos, si nos están por separar, esa pavada. El éxito separa quizá más que el fracaso aún. Pero qué grande. Dígame, dígame doctor, cómo es eso. Esto lo leí en Palito Ortega y así. No, que eso me lo comentó una vez un músico muy conocido, que cuando los grupos empiezan de abajo y se hacen de abajo y ensayan y piden el auto prestado al primo para llevar el amplificador, por todo, hay como un proyecto y la gente está unida. Ahora, si vienen luego seis años de fracaso, fracaso, se separan. Nosotros se separan, se suicidan. Se matan, se matan entre ellos. Por él es que a los dos años sobreviene el éxito impresionante, ahí ya empieza cada uno, empiezan las pasiones humanas así a desbordarse. Y creo que ese es un momento muy terrible para una banda, cuando viene el éxito grande. ¿Lo sentís así, Miguel? ¿Abuelo? Bueno, sí, lo que dice Miguel tiene relación con la realidad, supongo, porque si no, no lo diría, ¿no? Pero, claro, depende de cómo se encara un grupo. Digamos que una banda integrada por tantos integrantes como la que tiene Suétero o los Abuelos Granada, cinco en un caso, el primero, el segundo, seis, es una cosa difícil de manejar, porque son todas voluntades hiperindependientes, porque ninguno de nosotros, yo creo que pretende que alguno de nuestros amigos se frustre, ni cosa por el estilo. Entonces, claro, es difícil mantener a tantas voluntades juntos y tantos compositores, etc. Pero lo cierto es que en los Abuelos Granada se produce un decantamiento natural. Nosotros buscamos no solamente una música buena, sino una música que tenga su lugar en el medio. Y no solamente una música que tenga su lugar en el medio, sino letras apropiadas. Entonces, si alguien viene con algo zafado, algo que es un poquito más allá de lo que tiene que ser el producto Abuelos Granada, generalmente yo tiro la bronca o tiro la bronca a otro, a cualquiera de los Abuelos Granada. Los Abuelos Granada tenemos una ventaja, es que tenemos mucha filosofía. Y los Abuelos Granada es un título, es un nombre, es una empresa. Y los integrantes, repito, son menos importantes que el producto. La empresa es lo que vale. Entonces, para hacer triunfar a nuestra empresa, tenemos que componer cosas idóneas para la empresa, no para los seres individuales que conformamos la empresa. ¿Qué pasa cuando alguna cosa sensiblemente parece ser que funciona, pero parece ser que objetivamente no es bueno para el producto? ¿Puede existir eso? Que sensiblemente, si es bueno, es muy bueno, pero todavía no estamos para. Sucede muchísimo. Decís, por ejemplo, un tema, un tema X, y se sabe, muchos integrantes de muchos grupos tienen un montón de música que no largan cuando están con un grupo X, cuando se disuelven de esa banda dicen, uy, era un tapado. No, es que nunca tuvo lugar para mostrar lo suyo en esa banda, porque no tenía nada que ver con la propuesta de la banda. Claro. O sea que verdaderamente se trabaja en función del grupo, ¿no se trabaja? Sí, porque hay cosas que no tendrían nada que ver mezclar con una banda. Por ejemplo, Melingo tocó en Los Abuelos cuánto tiempo, cuánto compuso para Los Abuelos, solo un tema en vasos y besos. Y Melingo, a título personal, es esto, amigo, para mí es uno de los compositores, junto con Fito Paez, junto con Spinetta, de los más inspirados que para mí hay en este país. Yo tengo gran admiración por la música, no solo la música de Twiss, que hace con los Twiss y Hula Hula, sino que es un gran compositor de baladas, muy tristes y melancólicos. Hoy aquí escuchamos La Mujer Barbuda, que tiene que ver con Miguel Abuelo. Bueno, es una de las variantes que él compone. Y sin embargo, en Los Abuelos, a pesar de que funcionaba en grupo perfectamente, él no explayaba su música, tuvo que tener un grupo para explayar parte de su música. ¿Por qué parte? Porque no es todo Twiss lo que él compone. Por eso te digo, como antes... El Twiss es una fantochada de Melingo, es un invento maravilloso. A mí me parece una fantochada. Suena lindo, a mí me parecen hermosísimos los Twiss. Especialmente el primer longplay. Me parece una cosa inspiradísima y me encanta. A mí no tanto. No me parece tan inspirado, ni me parece tan encantador, ni me parece tan elevado. Pero sí me parece que es un trabajo, cuando te digo... Yo, por ejemplo, puedo proponer un tema que hable de una cosa superficial o que esté compuesto con tonos ridículos y rápido y fácil. Pero que es lo que creo que hicieron los Twiss, que me parece maravilloso. Pero de ahí a que sea la propuesta de Melingo, no creo que la propuesta de Melingo es mucho más profunda, es un músico de la gran flauta, y que todavía le queda mucho camino por hacer. Y que, sin embargo, los Twiss está dando solamente un pedacito, porque Melingo específicamente, hablando del sujeto, ese negrito tan lindo con pelos en el pecho, es un tipo muy talentoso y utiliza los Twiss nada más que para dar rienda suelta a una parte de su talento. Tampoco lo quiero para mí, yo no me voy a casar ni con Melingo ni con sus padres. Pero lo cierto es que yo reconozco que es un tipo muy creativo, porque yo trabajé con él, con las Baby Biscuits, trabajé en el Ring Club, y tengo temas compuestos con él, y todo, y yo sé lo que da el tipo. Y yo sé que el tipo se está divirtiendo como un burro. Y como se está divirtiendo como un burro, lo admiro, lo aplaudo, y me parece muy bueno lo que ha sacado los Twiss. Repito que es una maravillosa fantochada. Yo coincido mucho más con vos, Miguel Abuelo, que con Zabaleta. A mí los Twiss me parece que se podría haber hecho mejor. Yo pienso que hay que situarse un poco en la época en que salieron los Twiss, y en la originalidad de su momento. Aparte de que es uno de los long plays del año 83 que yo escucho con más, realmente con más admiración. O sea, quizás sea un producto grabado rápido, todo eso, pero la cantidad de melodías lindísimas que tienen, y la onda que vibra el disco, aparte del humor genial de ese capo que es para mí Pipo Cipollati. O sea, yo no lo pondría a lado de Weather Report o Oscar Peterson. Es una cosita loca que suena ahí y que tiene mucho valor por haber sido tan loca en un lugar como es este país, esta ciudad, casi este país, digamos, donde toda la locura y... Era un lugar vacío, un lugar vacío de locura y de regreso a nuestra infancia cuando jugábamos a las figuritas y todas esas tonterías, Roma, Orlando, Simeone... Eso es increíble, porque a todo el mundo le gusta... Creo lo verdadero, creo que los abuelos suéter y los Twiss, digamos, después en el tiempo, ¿no? No después en calidad, ¿no? Claro, es como un Twiss y de Puebla. Ellos pensaron eso para llenarse de guita. No, primero no se llenaron de guita, como la gente cree. Y aparte, que realmente era un proyecto que todos nos moríamos de risa. Decíamos, es un desastre, no le va a gustar a nadie y aparte te vas a morir de hambre. Y de pronto, de pronto, perdón, y fueron éxito. Lo más absurdo, para los niños, porque las letras... Bueno, las del segundo de la playa son un delirio. Pero las del primero, si uno se pone a fijar, son letras para adultos. Pero los niños se vuelven locos con las melodías y por eso fue un éxito. Porque aparte ya está comprobado que un tema que le gusta a un niño es un tema que aparte vende por los menúes un montón. Le gustan a los niños, generalmente le gustan a los borrachos. Tendría que gustar a mí. Y los Twiss no fueron pensados para el éxito, pero por el absurdo llegaron al éxito. Y eso a mí me da una alegría bárbara. Cuando... charlo con gente como ustedes, siempre en algún lado se desliza. Ese no hizo Guita. Los músicos no hacen plata. Bueno... ¿Alguno, nunca? No, algunos sí, algunos sí. Te sacaron la cadena de la cadena. La cadena de la cadena. La cadena de él, ¿se acuerdo? Una vez mi familia me puso una cadena en la cadena. Es que es muy lindo. Sí, es lindo para ustedes. Pero yo en lo personal, yo aunque estuviera sentado en un río de diamantes, creo que no ganaría Guita porque es mi personalidad. No te preocupes, que nunca vas a estar en un río de diamantes. Creo que no existe aparte. Pero, o sea, yo corro hacia el placer, no hacia el dinero. A mí es como esos carros con la zanahoria para el caballo. A mí, qué sé yo, me pones algo que me dé placer, por ejemplo, un partido de fútbol, parar por televisión, y después irme a tomar unos vinos con mis amigos, ir a jugar al tenis y después... o salir a bailar con María Marta, María Martita. Eso sí me atrae. Abuelo, ¿sos un epicúreo como Zabaleta vos? Habla claro. Sí, ¿sos uno de esos del placer como Zabaleta también? Bueno, claro, tengo mucho placer. Tengo mucho placer, sí. Yo voy detrás del placer. Voy detrás del placer, pero no olvidándome de que el placer se construye. Exacto. Exactamente. No el placer... Perdón, esta aclaración doctora, bueno. No el placer vano que te hace sentir culpable o te atosigue o te gasta. Es el placer de las cosas pequeñas o grandes que se viven cotidianamente. Una sonrisa en un colectivo, ese es el placer tras el cual corro. No más de una en un colectivo, por favor. Qué sé yo. Eso mismo, todo tuyo. Una canción, una canción en un programa a la noche. ¿Es placer? Sí. Estuvieron hoy aquí, con nosotros. Los Migueles, Abuelo y Zabaleta. Lo dije por orden de desedario, porque no se ofrendan los carteles. La A y la Z. Está bien. Claro. Gracias a los dos, como siempre. Muchísimas gracias a vos, Horacio, a todos. ¿Qué le podemos decir a Horacio? Que no diga ya él, así. No sé. Eres un caramelo de sí mismo. Es un símbolo del micrófono nocturno. Es un símbolo del micrófono. Yo los quiero mucho. A los dos. Vamos a hacer un cierre serio. De un lado del micrófono está él. Se llama Miguel y tiene talento. Del otro lado está él también. Se llama Miguel también y también tiene talento. Este tiene todo el humor. Este otro también. Uno es líder de un grupo y el otro también. Aunque dijeron que son integrantes. Bueno, para ser sinceros, este micrófono hoy fue un puente.